Argentina estuvo de fiesta en la capital Tiene que probar esta espanadita argentina, muerda, muerda Qué rico Fantástico Me toca morder Sí, me toca morder Sí, muerda, muerda Saborela, saborela Impresionante Y los chicos, ¿qué tal? Los argentinos Diosos Ahora estamos degustando aquí varios Chicos, digo Ah, perdón, no me saques en cámara Ah, y algunas palabritas argentinas Boludo, che, boludo, che, boludo ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Argentina? De Argentina El tango ¿Qué tal es para bailar uno? Excelente O sea Y por eso sus habilidades nos mostró Y como dicen en Argentina Para acompañar el tango Nada mejor que un buen vino El vino tiene que hacerle así Para que mezcle todos sus sabores Disfrutar el aroma ¿Cuáles son sus estilos de tomar el vino? El fifiú El fiestero El formaloide Así festejó la política farandulera A Argentina Daniela Feijó En Corto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!